Que ya yo no soy vivo, todo lo que me digo, que ya yo no soy, no, no, no I'm two-handed when you say, girl No, no, no I'll do anything you say, girl If you ask me, baby I'll get all my music No, 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 no Lo que me dijo, que ya yo no soy vivo, todo lo que me dijo, que ya yo no soy No me quieres, ni ya lo sé No me quieres, no me quieres, ni ya lo sé 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 No me quieres, ni ya lo sé